Y cracks del deporte, futboleros de Gol Viral, les doy la bienvenida al canal el más futbolero del YouTube Pues empezamos de arranque con el contenido que tanto estás buscando Quizás nadie o muy pocos lo tenían en la lista de jugadores que podrían destacar en el Mundial Qatar 2022 Pero lo cierto es que a Zedin Ounahi se ha lucido en los partidos de la selección de Marruecos El rendimiento que ha tenido el futbolista que milita en el Angers ha captado la atención de varios clubes Y uno de ellos es el FC Barcelona La entidad, de acuerdo a información del diario Mundo Deportivo, tiene en la órbita al 8 Marroquí Y piensa en él como un potencial fichaje para el mercado invernal europeo, es decir, en enero Su nombre ha sorprendido positivamente y esto sobre la mesa Es más, lo están siguiendo con interés y se ha planteado la posibilidad de sondear su incorporación Reportó el citado medio Ounahi, cuyo valor es de 3.5 millones de euros Según el portal Transfermark, sorprendió a Luis Enrique en el encuentro entre España y Marruecos Por los octavos de final de la Copa del Mundo El seleccionador, luego del compromiso que acabó con la victoria de los africanos en tanda de penales Lo elogió en conferencia de prensa Me ha sorprendido gratamente el número 8 No recuerdo cuál es el nombre, lo siento Madre mía, ¿de dónde ha salido este muchacho? Juega muy bien a Kraft y Sijet, son evidentes A Enesiri, lo conocemos bien A Anrabá también lo conocemos Pero este chico no ha parado de correr Lo hemos hablado en el staff espectacular Dijo el técnico Ahora es tu turno, crack Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios ¿Crees que Marruecos es la gran revelación del Mundial Qatar 2022? Comenta en la parte de abajo y nos vemos en la próxima